Hoy he visto mi naranjo en flor en su majestuoso brío presente. Entre sus ramas salta la savia intransigente y devota a su tiempo. La cortura del silencio se esparce en fresca imagen primaveral, que aún no ha ocupado el recuerdo acechante de cuando éramos jóvenes. A poco que se retire este frío fronterizo que levita estaciones, regresaré a soñar desde tu cuerpo destudo para evitar el olvido, aunque de ti ya nada quede en mí. Pero ahora que comienza la vida tras el sueño apagado del invierno, he sentido subir en mí ese sol de primavera joven, como tú eras, en la irresistible hora de la sangre. No se puede prescindir del inicio de la vida siempre en cinta e indefensa. Por eso vuelven las flores, el beso, el sol y los aguaceros heridos. El recuerdo, el aroma de tu carnia y las mañanas de abejas quebradas. Todo brota del amor renovado desde el ciego misterio del tiempo. El recuerdo, el amor de tu carnia y las mañanas de abejas quebradas.